Mi nombre es Cetel Junco, soy profesora investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana, sede Aguascalientes. El libro que más suelo recomendar a mis alumnos es la Antígona de Sófocles, una joven aparentemente inexperta con la vida, pero con intuiciones muy profundas, que es capaz de cambiar el mundo. O sea, es un personaje vigente. Es un libro que tiene muchos componentes a favor, para los alumnos es breve y contundente y dice verdades universales. Mi película clásica favorita es Amadeus. Mi película del 2019 es una que se tradujo como El profesor y el loco. Entre ambas hay una coincidencia de vocación y de compasión, que me parece muy educativa. En la película El profesor y el loco, si tengo que elegir un personaje con el que tengo máxima empatía, es con el loco. Y es específicamente en un momento que es cuando él confiesa que solamente se siente libre en el acto de la lectura. Me inspira toda la música, pero particularmente para circunscribir hay el folclore, la música regional, la música nativa, la música hispanoamericana y en mi caso, por mi nacionalidad, la música argentina. Autores como Atahualpa Yupanqui, José Larralde, Facundo Cabral, que son juglares de su tiempo y que rescatan además a los abandonados, a los personajes que incluiría el Papa Francisco en su mesa cotidiana. Usted me pregunta qué me inspiró a ser investigadora y lo primero que haría es acotar la palabra, ¿verdad? La palabra investigador es muy glamorosa, pero hay que recordar que un investigador es un estudioso, nada más. Y mejor aún, un investigador es un estudiante, es siempre un estudiante. Entonces, si me pregunta qué me inspiró, lo primero fue mi casa, mi contexto. Mis padres no terminaron la escuela primaria, pero leían todo lo que les caía en las manos. El segundo elemento fueron mis profesores, mis profesores de prepa, mis primeros profesores de universidad, que eran personas que naturalmente estaban imbuidos en la cultura y que comunicaban su amor por la cultura y que cada cosa que hacía la hacían en profundidad, no con improvisación. Entonces, la respuesta sería que aprendí a estudiar por osmosis, porque todo mi contexto me compelía, me promovía una actitud de estudio. Entre la disyunción de estudiar o enseñar, disfruto las dos partes, desde luego. Cada una tiene sus ingredientes. Pero la que más me sorprende con los años es la segunda, porque lógicamente cada vez me distingo más en la cronología con mis estudiantes. Y estos jovencitos tienen una relación con el mundo, un nivel de inquietudes y una pureza que me refresca permanentemente y que justifica mi labor de estudio. Porque si no, uno se pregunta ¿para quién estudia? ¿Para quién estudia? ¿Para el egoísmo? ¿Para la singularidad? ¿Para el ego? ¿O estudia para ser capaz de comunicar una palabra válida para ellos, que son cada vez, como le digo, más pequeños? Entonces, de las dos facetas, últimamente estoy disfrutando mucho más esa comunicación y esa comunión que se da en la clase. Aconsejarle a mis alumnos que están en una vida de estudio, que inician una vida de vocación, el consejo más claro es el de la lealtad hacia lo que hacen. Si se van a comprometer con algo donde se les va la vida, porque se les va la vida, no es un deporte, no es un hobby, es una existencia completa, que sean leales. Porque solamente con la lealtad hay devolución.